No, no tengo nada de corazón A poco estoy montado en la situación Puede salir un deseo del callejón Si no hay poderío, pues me lo hicieron En mi bando lo hagan Si tú me la debes, la pagas Estoy encendido con todo lo mío Así que me follo a la mamá No, no me pregunte cómo soy Porque yo no tengo nada de corazón Entre el otro me quedo en la habitación Con lo mío, embolsando un locablon Las horas se pasan, no es tan lo real Tú no quieres entrar Aquí el interés no es jodio, ahora no hay un leal Si la muerte me lleva, yo no te quiero ver llorar mamá Que nacido pa' esto, solamente nacido pa' bucear Tú no quieres entrar A esta jodedera, todo lo ilegal Porque me ha metido aquí, nada de fiar Por mi familia yo vine a gocear No, no tengo nada de corazón No me atroca, estoy monta' una situación Voy a salir un inicio del callejón Si no el poderío, pues no el ligerón A mi bando lo hagan Si tú me la debes, la pagas Estoy encendido con todo lo mío Así que me follo a la fama No, no me preguntes cómo soy Porque yo no tengo nada de corazón Entre el otro me tiro en la habitación Con lo mío, embolsando un locablon Envi 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 Gracias por ver el video.